El diputado de Arena Alberto Romero insistió que uno de los puntos que debe de investigar la comisión que preside es el supuesto golpe de estado fallido que hizo el presidente Nayib Bukele. Todos vimos que el presidente de la república se sentó en la silla del presidente de la asamblea, abrió la plenaria, tocó el gom, la declaró abierta, declaró diputados en desacar. ¿Y eso qué es? Eso se llama golpe de estado, que no duró 5, 6, 7 minutos, porque eso es un golpe de estado. Uno de los primeros acuerdos que logró la comisión especial fue solicitar una base documental que permita determinar lo ocurrido el 9 de febrero. Por eso hemos solicitado esta tarde que se pueda remitir una solicitud de información para que los medios de comunicación institucional de la asamblea legislativa, así como a través de ustedes que también documentaron y siguieron estos casos y estos hechos, puedan remitir este tipo de información cruda, es decir, sin editar. Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos pidió citar ante la comisión especial a los diputados que acudieron al Congreso el 9 de febrero. Milena Mayorga, Gustavo Escalante, Francisco Merino, Reinaldo Carballo, Mario Tenorio, Guadalupe Vázquez, Norman Salgado y Lorenzo Rivas. En su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele hizo alusión a la comisión que inició a sesionar y publicó, le sobra tiempo a los diputados. Por cierto, los parlamentarios acordaron sesionar los miércoles a las ocho y media de la mañana. Para Teleprensa Canal 33, Luis Muñoz.